Aprendí a hacer películas en Hollywood, estudié con directores europeos, presenté en cine y festivales, como la Verde y Inalén, o la Bienalén, y ahora el dos carnavales, un carnaval pelúmeros. Dentro de ciudades muy peliculeras, un país que se hace peliculero, con gobiernos de película de miedo, preparado vive su trabajo, empresarios, un hombre de ahí, vosotros por la intimación, al final habrá tragedia, debo y hasta el peor. Si me ha quedado muy claro, que os hace falta un directo. Alguien se diga por qué cuando les diga, por qué sonrisa. Alguien se arranque la parte de los desafíos de su guión, y que no nos va a olvidar también y no repito. Alguien se arranque la parte de los desafíos de su guión, y que no nos va a olvidar también y que no nos va a olvidar también y que no nos va a olvidar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!